Fer... barro... barrer... esto... aquí. La... la... la barrera esa. Ferro... barror... fer... fara... la... la barrera con fer... ferro... madre mía, que hay una barrera. Ferrobarrera aquí. Es muy pegajosa. Ferrobarrera aquí. Un poco turbia para mi gusto. Aquí hay una ferrobarrera. Fantástica cobertura. Ferrobarrera ahí. Excelente. Pero prefiero el humo. Ferrobarrera aquí. Qué regalo ver la combinación de los elementos de nuestro mundo. Ferrobarrera ahí. Está bien, pero tengo que encontrar el equilibrio entre elasticidad y... da igual. Ferrobarrera aquí. Una roca como yo puede atravesarla. Ferrobarrera. Por aquí. Desde luego que activa la imaginación. Allí hay una ferrobarrera. Qué tecnología tan impresionante. Ferrobarrera ahí. Qué tecnología tan intrigante. Ferrobarrera aquí. ¿Cogemos una muestrecita, Newtie? Ferrobarrera ahí. No la atraveséis si no queréis ver regular. Ferrobarrera aquí. No, espero que no manche. Allí hay una ferrobarrera. A todos nos vendría bien un poco de oscuridad. Esta ferrobarrera me fastidia la vista. La de los demás también. Así que lo respeto. Ferrobarrera aquí. Que no os engañe. No es sólida. Ferrobarrera ahí. Qué pegajosa. Ferrobarrera ahí. No me parecen nada divertidas. Ferrobarrera aquí. Os quedaréis en esta dimensión si la atravesáis, creo. Ferrobarrera ahí. No puede ocultar el latido de un corazón. Ferrobarrera aquí. Puede tener más usos interesantes.